En el día de hoy vamos a jugar a Minecraft pero de una manera muy muy loca y atrevida Vamos a intentar subir en un solo bloque, es Minecraft pero solo un maldito bloque Es un reto muy extremo para las personas que no tienen ni idea de jugar a Minecraft Así que quédate hasta el final del vídeo porque te va a gustar muchísimo Espero tener buena suerte como tú que vas a tener buena suerte Si dejas un buen like en este vídeo y te suscribes automáticamente ahora mismo Además marca la campanita para que así Youtube te avise cuando subo un nuevo vídeo Así que ya sabéis, si quieres tener suerte, deja un buen like en el vídeo, suscríbete y comenzamos con el vídeo Let's go Vale, creo que, o sea, una cosa muy a tener en cuenta Creo que nunca se hace de noche porque como veis el sol creo que da una vuelta entera por el cielo Ostras, espérate, ¿cuál es el sol y cuál es la luna? ¿Cuál es el sol y cuál es la luna? ¿Cuál es el sol y cuál es la luna? Bueno, en fin, da igual, creo que supongo que este es el sol porque es un poco más grande Y esta supongo que será la luna En el día de hoy tenemos que subir en Minecraft pero solamente con un bloque como ya he dicho Y me preguntaréis ¿Cómo? Pues es muy fácil, simplemente tenemos que picar Este es el único bloque que se regenera la tierra, ¿vale? Y van saliendo bloques aleatorios Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque van saliendo otros tipos de bloques y demás Y, ojo, espérate, aquí hay, vale, hay un montón de cosas que me las voy a guardar Esto por aquí Esto me lo quedo también A ver, creo que si me agacho no me caigo, ¿no? Vale, o sea, te juro que no tengo mucha idea de Minecraft O sea, ya tenemos una línea hecha para no caernos ¡Bravo! ¡Bien! Menuda estupidez, ¿no? Pero para mí es un gran progreso Vamos a picar muchísimo De momento solo va a salir arena y otros pocos bloques Que luego ya iremos viendo qué podemos hacer con ello Me va hablando por aquí, no sé qué me dice Pero no le voy a hacer caso Yo directamente voy a ir picando Voy a hacerme un hacha Voy a poner esto aquí Un hacha, he dicho un hacha Ahí está, vale, tengo un hacha y un pico Ok Ah, pues sí, sí que anochece De noche no se ve muy bien Pero voy a usar la noche para, para, para farmear Para conseguir un montonazo de materiales Como un loco, ¿vale? Como si me hubiera un mañana Creo que va subiendo de niveles Y a medida que subes de niveles Pues van apareciendo cosas nuevas ¿Qué me acaba de tocar? Yo quiero lana para dormir ¿No puedo dormir? De noche no se ve muy bien Porque, o sea, no se ve absolutamente nada Pero voy a aprovechar para, para conseguir materiales Como un loco, ¿vale? Y luego, oh, tengo, tengo, tengo Tengo rodajas de sandías Y puedo comer Ah, bueno, no tengo hambre Bueno, más o menos Minecraft controlo muy poco Lo básico tirando a nada Controlo muy, muy poco Pero es un juego que siempre Me ha parecido atractivo Aunque no lo he jugado casi nunca La verdad, pero Oye, nunca es tarde, ¿no? Acaba de caer un cerdito ¡No, cerdito! Siempre te recordaré Era un cerdo, ¿no? Bueno, vamos a seguir picando Esto no tiene sentido que sea de noche El sol está aquí, ¿sabes? O sea, what the fuck Está aquí la luna Y este es el sol ¡Una vaca! ¡Una vaca! No se ve muy bien Se ve de noche Tengo que dormir Tengo que dormir O si no, ¿cómo se pone? ¿Cómo se hace de día aquí en este juego? Tú no lo sabes, ¿no? ¿Sabes cómo se hace de día en este juego? Pues vamos bien A ver, vaquita Te vas a caer ahí Así que vamos a hacer esto un poco más Más grande, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Vale, a ver Vaquita Necesito que te quites Para seguir picando Te voy a empujar Con tu permiso ¿Vale? Tú no muerdes, ¿no? No atacas, ¿no? Debería de empezar a jugar Minecraft Y aprender antes de meterme En este modo de juego Que es solamente un bloque O sea Estoy un poco ¿Te quieres quitar? Al final te doy una hostia Vale, vale Perdón, perdón Vamos a seguir picando Y a coger materiales Mientras se está haciendo de día ¿Vale? Estoy acompañado Porque tengo una vaquita Espero que no salgan creepers Porque explotan ¿Vale? Eso sí que lo sé Los creepers explotan Así que espero que no me salga ninguno Tengo un montón de tierra Vamos a seguir picando Como un loco ¿Vale? ¡Oh, un pollito! ¡Un pollito! Vale Vamos a seguir picando Hasta que se haga de día En cuanto se haga de día Seguimos Al final me hago una granja aquí Bueno Vamos a seguir picando Hasta que se haga de día Y os enseño todos los materiales Que me han salido Aquí en este cubo ¿Vale? ¡Vamos allá! Vale, chicos Ya es de día Ya se ve bonito Estoy guardando todos los materiales Exactamente aquí Y tengo una granja Que me ha salido Voy a hacer una valla Que creo que Es interesante ¿Cómo era? Esto no es una valla Eso tampoco ¡Mierda! Esto es más difícil De lo que pensaba Vale, a ver Vamos a intentar Cubrir esta zona de aquí Para que todos los animalitos Puedan sobrevivir Sí, puedan Sí, puedan sobrevivir Sí Haceos a un lado Por favor Por favor Haceos a un lado Vale, voy a intentar Que todos podamos sobrevivir Estoy intentando Que sobrevivamos todos ¿Vale? Vale, yo creo que Así ya directamente Ya puedo matar a los animales O sea, no van a caer Y les meto de hostias No, no Uy, que se cae Vale, vale, vale ¿A dónde vas? Uy, que se... Vale, vale, vale Puedo conseguir comida Eh, lo que necesito Sobre todo es lana Genial Creo que tengo lana ¿Cuánta lana tengo, tío? O sea, se me ha caído una oveja ¿Dónde está? Ah, vale Está aquí la otra oveja Eh, ¿te bajas de ahí? ¿Te puedes bajar de ahí? Por favor ¿Tú qué miras? Estoy intentando Que sobrevivamos todos ¿Vale? Ya bajará Ya bajará No hay problema No tengo prisa O sea, de momento es de día Y me hace falta otra... Otra lana ¿Vale? Necesito... Quita del medio Que sobrevivamos todos ¿Vale? Necesito una de lana más Para hacerme una cama ¿Vale? A ese momento Voy bien tal cual como estoy Eh, agua Agua Creo que ya puedo hacerme cultivos ¿No? A ver, el cultivo es fácil ¿Por qué salen corazones de la caja? No entiendo ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Upgrading En 5, 4, 3, 2, 1 O sea, subimos de nivel, ¿eh? Ahora sale piedra Vale, vale Me gusta, me gusta Vamos a... Lo primero que vamos a hacer Va a ser matar a la oveja A ver Muérase usted, señora oveja Eh... Esto con... Con el pico ¿Vale? Y tendríamos piedra Ahora empezamos a tener piedra ¡Oh, Dios mío! El nivel cada vez va a ir aumentando ¿Vale? O sea que... What the fuck Ah, y con esto podemos hacer antorchas Genial Vale, vale, vale Podemos hacer antorchas ya Ok Creo que debería hacer un pico de piedra ¿Vale? Y un hacha por si acaso me sale algún zombie o algo O sea Realmente Mirar como estoy O sea Es que no tengo nada Simplemente tengo Lo que veis en lo que hay A ver Una espada Esto sí que sé hacerlo Un pico de piedra Genial Ahora con el... ¡Oh! Esto es hierro Nos tenemos que hacer un horno Bueno, tenemos que hacer de todo O sea, es que no tenemos nada ¿Qué es eso? ¿Por qué cae...? Vale, tendríamos que poner suelo o algo No sé ¿Esto qué es? ¿Qué material es este? Diorita Ni idea de lo que es eso O sea, no tengo ni idea de lo que es eso ¿Cómo bajamos un nivel abajo? Eh... Ni idea ¿Cómo pongo yo un nivel más abajo? A ver, piénsame aquí más Necesitamos un bloque justamente abajo de este No se me ocurre nada Soy malísimo, en serio Bueno, no importa Estamos cogiendo todos los materiales Así que... ¿Cuándo ha salido esta vaca de aquí? ¿Y tú qué eres? ¿Qué me ha dado? ¿Qué era? Es una vaca roja What the fuck ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡No, no, no! Me cago en mi vida Sabía que ibas a salir Sabía que ibas a salir Sabía que ibas a salir Menos mal que tenía la espada Dios, me he quedado mirándolo, tío Digo, ¿qué es esto? ¿Qué acaba de salir? ¡Dios mío! Necesito uno más de lana Porque se está haciendo de noche Y quiero dormir, ¿sabes? O sea, vale Importante Necesitamos hacernos un horno Todo esto tiene que ser Construcción a la bestia Vamos allá Estoy buscando una maldita oveja Me falta uno de lana Y no me va a salir, tío Verás tú como me salgo un creeper Verás como me salgo un creeper ¡Eh, ¿qué es esto? ¡Una araña! ¡Ay, Dios mío! Es que... ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Ostras, chaval! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale Estoy empezando a tener un poquito de hambre ¿Vale? O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta Tengo comida de todo ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! Lo sabía Lo sabía Lo sabía Yo... Yo esto Lo sabía Sabía que me iba a pasar Sabía que me iba a pasar Casi muero ¡Casi! Me ha salido un maldito creeper ¡Qué susto! Menos mal que el suelo no se ha roto Pero vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo La verdad es que... Bueno, este es mi progreso Podría hacerme una casa Y demás El simple y único bloque que tenemos que picar Es este Así que no nos hace falta ir a la mina Ni nada de nada O sea, podría molar Podría molar muchísimo una serie de esto Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Si queréis que se convierta en una serie No olviden dejar un me gusta Espero de verdad que os haya gustado La verdad soy malísimo Soy malísimo Tengo que mejorar Dentro de muy poco Voy a empezar a hacer directos en Twitch Así que espérame Que dentro de muy poco Empezaré a hacer directos No solamente de videojuegos Sino también voy a hacer vlogs Retos de piscina Y muchísimas locuras en Twitch Así que sígueme aquí abajo Porque vamos a hacer un montonazo de locuras Espero que me sigas Te espero en Twitch Porque vamos a hacer un montonazo de directos Y locuras cada día Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y si es así Si quieres tener buena suerte No olvides dejar un me gusta Y suscríbete al canal Para no perderte ningún vídeo Además tienes que marcar la campanita Así YouTube te avisa Y te notifica Cuando subo un nuevo vídeo Así que ya sabéis Espero que os haya gustado muchísimo Que os hayáis divertido Que eso es lo importante Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Un abrazo Y chao chao ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!